¿Tienes que ganar? Ven, dame, dame Dame, vamos Sí, sí, sí Content, clickbait, toma eso ¿En serio? Y yo estoy ahí con mi pato y con mi amigo Y digo, ¿qué coño estoy oyendo? ¿Y no lo ha podido romper? ¡Nieta, no! ¡Oh, shit! ¿Qué cojones acaba de pasar, tío? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Por qué me he caído por un agujero? ¿Vegeta? ¿Por qué me he caído por un agujero de 200 metros de casa de Vegetta, tío? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño me acaba de pasar? ¿Vegeta? ¿Qué? ¿Se�? ¿Para que te... ¿Qué? 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 It's always when I'm building a wall It's always when I'm building these walls, dude I I don't get it That Ellie girl Dude, that fucking game I was playing, bro I don't care if she's 15, bro She's 15 I am 15 You feel me? I think that's it, you're rather Look at the bottom of the foot Look, look at that It's got blisters and fucking mosquito bites all over it Are you serious with this? Are you serious? Stop asking There Move on to someone with prettier feet for fuck's sake Go find someone else Feet, 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 keck Take shit